de la ciudad de la furia de donde viene nuestro señor director que acaba de llegar nuestro querido director bienvenido a su radio señor director bueno estamos hablando de nuestra querida gala claro que hoy no va a poder salir al aire porque está con complicaciones ahí laborales pero nos mandó grabada cuál es la banda de la semana hoy quedate ahí porque vamos a conocer una tremenda tremenda banda que tiene un nombre rarísimo y que me encantó escucha hola amigues de rock en ascenso bueno hoy no salgo en vivo pero por supuesto no los iba a dejar sin banda de la semana así que bueno hoy les traje a hombre herramienta hombre herramienta es una banda que se formó a fines del 2016 entre cava y la plata por alejandro pugliese en bajo y gonzalo pugliese en voz guitarra y programaciones un poco ellos empezaron a rescatar canciones abandonadas de proyectos anteriores con poco la intención de armar un repertorio y salir a tocar bueno inmediatamente bautizaron a la banda como hombre herramienta y comenzaron estas presentaciones que estaban buscando hasta la fecha editaron dos discos hombre herramienta del 2019 y los ruidos de la ciudad en el 2022 por el sello independiente ntn discos del cual ellos también son parte si actualmente se encuentran trabajando en un ep con improvisaciones y proyectando sesiones audiovisuales con un baterista invitado si mientras sus integrantes son alejandro y gonzalo y también se suma nicolás caramarán en sintetizadores bueno ustedes van a decir con qué nos vamos a encontrar es una banda que principalmente se cataloga como post punk partiendo para construir las canciones desde un sonido oscuro mezclado con electrónica y también con tintas de psicodelia y de noise así que van a encontrar algo muy interesante con unas cosas muy oscuritas que están muy buenas y obviamente les vamos a dejar los links y toda la información para que la puedan buscar y escuchar y nos vamos con dejar de hombre herramienta quédense ahí para ver este videazo de los chicos y hasta la próxima rock en ascenso chau chau portex litoral punto com